Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pues ahorita vamos a abordar un tema donde muchas personas tal vez en sus hogares lo están padeciendo y estamos hablando en el caso del dolor lumbar pues para ello tenemos a Alejandro Díaz el fisioterapeuta pues él nos va a explicar un poco a qué se deben estos dolores pues digamos las causas que pueden influir en la persona y a partir de qué edad pues ya la persona comienza a sentir este tipo de problemas y qué es lo que se debe de hacer buenos días Alejandro comentanos un poco sobre pues este dolor lumbar digamos quiénes son las personas que lo padecen y si ya a tempranedad esto comienza a presentarse claro que sí bueno en primer lugar siempre agradeciéndoles la invitación que es para mí un honor verdad un placer estar acá y espero que esta información les sea de utilidad a las personas que nos están viendo verdad a través de el canal verdad en vivo o a través de la página o el canal de youtube de ustedes de canal 12 y pues como siempre mi costumbre agradeciendo al señor verdad un día más de vida que nos regala hablando del tema en sí del dolor lumbar también conocido como lumbalgia o lumbago nosotros podemos mencionar varias cosas me preguntabas que qué persona verdad o a partir de qué edad se puede experimentar esto puede ser a cualquier edad verdad incluso un niño verdad de unos siete años lo puede experimentar es mucho menos frecuente pero digámoslo así que esto va a depender de varios factores traumas va a depender es decir de un golpe directo un golpe indirecto un movimiento brusco que yo pueda realizar con la espalda también un tipo de trabajo en especial que yo realice por ejemplo cargar demasiado peso pero también cargarlo con mala técnica porque no sólo es lo que hago sino cómo lo hago entonces hay muchos elementos que analizamos en la consulta cuando estamos con el paciente para determinar verdad cuál es la causa del dolor ahora en este caso digamos me imagino que las personas que trabajan por ejemplo los que cargan este tipo de sacos por ejemplo los que están en el mercado pues que son que trabajan con este tipo de saco cargas pesadas por decirlo así me imagino que el trabajador de la zona franca también o el de la construcción son los más propensos podríamos decir en padecer este tipo de de padecimiento si una persona que está mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada puede tener mayor facilidad para que se le presente pues este tipo de dolores ahí estamos viendo imágenes que a veces el dolor se presenta cuando me levanto de la cama verdad es decirlo las primeras actividades del día eso pasa también a veces porque la cama o en algún momento verdad yo dormí mal verdad dormí demasiado rotado el cuerpo o quizá este incluso hasta un tema tan sencillo como dormí con mis sobrinos por ejemplo en el caso mío que tengo unos sobrinos y entonces ya no es la postura normal que uno pueda adoptar sino que tiene menos espacio o va a un lugar verdad o manejar demasiada distancia porque también eso es una de las razones por las cuales la espalda verdad en sí se puede contraer los músculos se pueden inflamar las articulaciones y por lo tanto pues se pueden generar demasiadas deficiencias es decir me cuesta levantarme de la silla me cuesta voltearme en la cama me cuesta estar sentado de pie mucho tiempo pero digamos los dolores o los síntomas son específicos de saber que está teniendo problemas de lumbagia o se pueden digamos asociar con que estoy teniendo problemas tal vez de los riñones si también por eso se debe descartar otro tipo de problemas como bien lo mencionas tú en el caso de los riñones si hay infecciones o al o hay algún otro tipo de órgano verdad en la zona de lo de los costados por lo general de la espalda baja que también puede generar este tipo de dolores y por eso si sospechamos que hay otra cosa tenemos que trabajar también de la mano con el médico general o el médico internista para que el paciente pues sea atendido de una manera integral cuáles son digamos los síntomas más comunes o por dónde o cuál es principal síntoma que se inicia ya puede sospechar que la persona pues tiene lumbagia ok entonces vamos a tratar acá este bueno ahí estamos mostrando en imágenes unas unas pruebas la anterior era una prueba donde estiramos la pierna la persona puede sentir dolor acá unas recomendaciones que estamos viendo en pantalla que la persona puede usar almohadas para dormir de una manera más cómoda y también estas son algunas de las posturas que la persona puede presentar entonces podemos ver la postura podemos presentar dolor a la palpación ya sea en los costados de la espalda baja o en el centro si es central por lo general está asociado a un problema de los discos intervertebrales no quiere decir que sea algo grave siempre pero si puede generar molestias leves moderadas por un tiempo corto pueden ser tres meses que eso le llamamos agudo y subagudo es decir la persona en ese tiempo va a recuperarse verdad si la persona tiene más de tres meses ya se considera crónico es decir que ya es un proceso más largo el que va a tener que atravesar para que este tipo de problemas pues vaya resolviéndose pues con la terapia ahora digamos qué tipo de terapia son los que pues ya se utiliza para la persona que está diagnosticada o que ya está padeciendo este tipo de enfermedad claro que si quiero mostrar acá en en imágenes a ver si me ayudan con la cámara vamos a hablar un poquito de anatomía bastante sencillo la zona donde nosotros podemos encontrar dolores por lo general pueden ser a los laterales cuando uno se toca la espalda siente un huesito verdad estas son las apófisis espinosas que es la que estoy tocando acá pero a los laterales tenemos músculos y esos músculos se llaman para vertebrales porque están paralelos a las vértebras o decir van a lo largo de las vértebras y también hay unos músculos muy importantes que vienen desde acá que es digamos el borde superior de la cresta ilíaca que básicamente un punto de apoyo y luego ese músculo cuadrado lumbar se llama viene y se agarran las costillas entonces ese nos ayuda a nosotros a inclinarnos lateralmente porque él tiene un agarre en la cadera o en la pelvis mejor dicho y va hacia las costillas entonces es el músculo que nos permite a nosotros hacer los movimientos de inclinaciones laterales de la espalda incluso de la pelvis en este caso digamos una persona que tiene sobrepeso afecta más este tipo de problemas si puede ser porque digamos a le pido a los músculos que hagan un mayor trabajo porque tengo más peso verdad en mi cuerpo entonces los músculos pueden trabajar más contrayéndose relajándose pero también tenemos los músculos para vertebrales que evitan que nosotros no vayamos hacia adelante entonces si yo estoy en sobrepeso y estos músculos yo les pido un esfuerzo grande pero aparte de eso yo tengo que mover una mesa por ejemplo que es muy pesada o un sillón entonces tengo una doble carga en estos músculos para vertebrales cuadrados lumbares y también en la zona de las articulaciones que es donde se unen la vértebra superior con la inferior verdad pero son varios segmentos y los podemos ver acá ahora cuando ya una persona puede caminar te dice voy a socarme con esos fajones ya ya está avanzado el padecimiento o se puede utilizar desde que te diagnostican que ya estás teniendo el problema bueno eso le podemos llamar órtesis perdón que son básicamente elementos que nos ayudan a nosotros a tener mayor estabilidad o incluso pues mayor seguridad sensación de seguridad a la hora de movernos esto lo podemos comparar con una rodillera con una codera con una muñequera la función de compresión esa pequeña presión que podemos utilizar cuando nos ponemos un fajón lumbar eso nos puede generar una mayor conciencia del movimiento es decir como tengo este fajón que me presiona los movimientos que yo hago los siento con mayor digamos conciencia pues o sea me doy cuenta que me muevo a la izquierda porque el fajón que me tiene socado tiene algo de resistencia entonces me doy cuenta hacia qué lado me estoy moviendo no tiene que ser tan socado que la persona no se pueda mover del todo pero eso va en dependencia del grado de inestabilidad incluso de las vértebras que la persona tenga también se ha pasado por procesos quirúrgicos y necesita reposar verdad moverse lo menos que pueda o si hay fracturas también de columna entonces también hay fracturas que generan dolor por bastante tiempo a veces dos tres meses verdad y luego la persona apenas después de haber pasado ese tiempo de recuperación de la fractura es que nosotros vamos a entrar ahora fisioterapeutas no debe de hacer ya esta persona con este tipo de problema bueno en la etapa aguda es preferible no moverse mucho es preferible tener un reposo relativo sin embargo la persona que del todo deja de moverse se queda en cama es la que se ve mayor este se ve más perjudicada verdad porque cualquier parte del cuerpo que nosotros dejemos de mover nos va a causar rígides contracturas musculares es decir los músculos van a poner tensos y entonces va a causar eso dolor recomendaciones para todas estas personas digamos jóvenes personas ya de la tercera edad persona adulta que es lo que deben de hacer para cuidarse y no tener este tipo de complicaciones digamos muy seguido correcto bueno este mencionaba y algunas de las recomendaciones que pueden usar unas almohadas si se acuestan de lado una almohada entre las rodillas si la persona es paciente crónico dolor de espalda esas recomendaciones le vienen muy bien también si se acuesta boca arriba puede usar una almohada debajo de las rodillas y también procurar pues que la cabeza se encuentre también apoyada con una almohada si está de lado y no presionar demasiado el cuello verdad porque también una mala postura en el cuello puede generar abajo problemas porque porque si no estoy bien ubicado no me siento cómodo voy a estarme moviendo mucho en la cama y de un momento puede ser que no tenga la postura adecuada al final de la noche otra de las cosas pues cargar cosas pesadas hay que ver si es demasiado pesado buscar ayuda si la persona maneja ese peso pues puede hacerlo si hay una crisis pues la persona puede esperar entre una semana diez días para que el dolor disminuya por sí solo o si ya pasamos de los diez días de los veintiún días es necesario buscar ayuda a buscar el médico buscar fisioterapeuta y pues cualquier otro médico que le pueda apoyar y a propósito de buscar este fisioterapeuta donde te pueden localizar para que ellos porque estén interesados y puedan hacerse este tipo de terapia claro que sí de manera rapidita solo quiero comentar que el tratamiento lleva una una etapa verdad es un proceso entonces primero aliviamos dolor después ganamos movilidad y por último la fuerza verdad para que las personas que nos vean en casa sepan que esto es un proceso bueno clínica sanarte estamos ubicados en monseñor lescano de donde fue el cine león dos cuadras al lago media cuadra abajo nos pueden llamar el 87 87 11 32 y al 22 64 22 22 pueden saber más de todos nuestros servicios en clínica sanarte puntocom nuestra página web y también en facebook como clínica sanarte en instagram como clínica sanarte punto ni bueno muchísimas gracias por este importante tema y recomendaciones nosotras y nos vamos a ir a una pausa comercial pero usted no le cae reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple doble b punto canal 12 punto com punto ni